Valió la pena y pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Cantas muy bien Perdón, ¿esto lo escribiste vos? Sí, es para el estudio Ay, me encanta esta canción Sobre todo esta parte ¿Puedes cantarla para mí? Sí Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy